La defensa de los derechos humanos La defensa de los derechos humanos es una tarea permanente y esta exposición contribuye a este noble propósito. Miguel Launer, prisionero de guerra, Isla 54. Santiago, 13 de agosto del 2015. Yo quisiera agradecer al Museo de la Memoria, a la Municipalidad de Punta Arenas, a la Casa Azul del Arte que hace este esfuerzo y obviamente, como dice Miguel, como muy bien dice Miguel Launer en su libro, la vida a pesar de todo y los dibujos que hay acá muestran que aún en las peores condiciones nuestra dignidad fue posible mantenerla con el arte, la cultura, el deporte y obviamente los nobles ideales que cada uno de nosotros tenía en ese tiempo y tengo hasta ahora. Esta situación de los derechos humanos debe ser pasada a nivel de todas las escuelas de niños a más mayores, digamos, para que sepan lo que sucedió en Chile y para que nunca más en nuestra patria vuelva a suceder lo mismo. De manera que yo invito a todas las personas que estamos acá a que hagamos pública esta exposición e invitemos a muchas personas a que la vengan a ver. Invitar a los colegios que vengan a verlos porque es una realidad que todavía, cierto, no se conoce en toda su magnitud. Qué importante que es que se esté mostrando acá y que estén los testimonios de las personas que estuvieron ahí. Eso me tiene realmente emocionada y ojalá que todo Punta Arenas pueda visitar la muestra. Es una oportunidad que Punta Arenas debes aprovechar. Ojalá que asista mucha gente a la muestra, que presencie este trabajo porque es una parte de la historia y esto ayuda, como agrupaciones ayudan. Consideramos que es un aporte esencial a la memoria, al rescate de la memoria y a la apreciación en el sentido educativo que esto tiene. Gracias. 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 Gracias.